Música Pues que creen, ahora si que creen, a donde hemos venido Llegó la mejor hora del día Insistimos, nuestra hora favorita, la hora de la comida Y hemos venido a un lugar muy especial, de mucha tradición y muy importante aquí en Pedro Escobedo Vamos a poder degustar unos mariscos Que bueno, se van a chupar los dedos cuando vean que lo estamos comiendo Para que vengan aquí, ¿a dónde Adrián? A la mesa del capitán Nada más y nada menos que la mesa del capitán Y no es para menos que... Vamos a poder estar sentados en la mesa con el capitán Y miren que sí, porque nos ha recibido bastante a gusto Y vaya que no nada va a ser la mesa del capitán, sino la mesa con el capitán Esa Es que él mismo, desde que llegan aquí a este lugar, se sienten como en casa Hasta mejor que en casa yo creo Pero llegan, él mismo los recibe, los atiende Todo el personal, todo su equipo De verdad que los atienden con una calidez Y pues bueno, desde que entras El aroma se percibe en el ambiente De toda esta ricura y frescura de mariscos que te ofrecen aquí ¿Sabes de qué me acuerdo? Ahora que mencionas el aroma con el que te recibe como en las caricaturas Que de repente empiezan a volar los personajes Así, así se siente igualito Hace cuenta que volamos hasta aquí Ahorita vamos a volar, pero con la comida de veras Porque te sirven riquísimo Todos estos platillos son hechos aquí en casa Especialidades de la casa No hay un platillo que sea especialidad de la casa Sino que todos son especiales Porque aquí mismo se han creado, se han elaborado Y pues llegan de tu mesa Pues a tu paladar Les han puesto ese toque especial Y nos comentan un sabor 100% casero Claro Y pues que les voy a decir Si nos acompañan a pasar a la mesa del capitán Pues a deleitarnos Porque ha llegado nuestro turno también de descansar De descansar y comer Y degustar Para poder seguir aquí en Pedro Escobedo Y acompáñanos en este muy buen restaurante Como se hace un muy buen comer Y pues donde más que en la mesa del capitán Para que nuestros amigos De los De las otras estados Que se ve Cablecanal también Para que vengan para acá Cuando se den una vueltecita Por este estado de Querétaro No duden en pasar Aquí a la mesa del capitán Que a los de Aguascalientes Les quedaría de paso De hecho, sí Totalmente de paso Van a Querétaro En el trayecto a San Juan del Río Entre Querétaro y San Juan del Río Van a encontrar este restaurante Pedro Escobedo Y pues De muy fácil acceso Ustedes van a ver el letrero Ni modo que no se acuerden La mesa del capitán Sobre la carretera Y pues no porque Si un restaurante de carretera Va a ser algo corriente O sea, de verdad Se ve bastante bien Es un lugar muy limpio Muy tranquilo Ambiente familiar totalmente Y pues como puedes ver Hay muchos grupos de gente También que vienen aquí Sí, a organizar eventos Se organizan completamente Para venir aquí Y a arrasar con los mariscos De la mesa del capitán Pero ya vamos, ¿no? Sí, ya basta de tanto hablar Y además el cámara También ya tiene una cara de hambre A ratito regresamos con ustedes Ahorita nosotros vamos a agarrar energías Vamos a conocer este gran lugar Acompáñenos Desde que entras a la mesa del capitán Tu sentido del olfato Se deleita con ese rico aroma A sazón casero Con el cual se preparan Todos los alimentos En este restaurante De gran reconocimiento Y tradición en Pedro Escobedo En el buffet Podemos encontrar Una variedad de platillos Con los que vamos a darnos Un verdadero banquete de mariscos Además La estancia en este lugar Es de gran satisfacción Y comodidad Ya que somos recibidos Con gran alegría Y calidez de hogar Sintiéndose un ambiente Totalmente familiar Y armonioso Del que usted y su familia Pueden disfrutar Pues ya estamos aquí Dentro de este bonito restaurante La mesa del capitán En donde podemos ver Aquí hay una variedad De platillos Pues el día de hoy Tienen buffet Pero está con nosotros El chef especializado Que es quien se encarga De hacer estas ricuras Que nos vamos a comer Buenas tardes Julio, ¿verdad? A sus órdenes, buenas tardes A sus órdenes, Julio Ortiz Aquí mostrándoles Un poquito de nuestra cocina Oiga y platíquenos ¿Cuál sería su especialidad? Creo que hace un momento Me comentaba que todo Porque todos tienen Un toque especial de la casa Claro que sí Pues aquí realmente Pues nos distinguimos Un poquito de mucha De muchos de nuestros Compañeros gastronómicos Por lo mismo De que pues tenemos Un poquito de Algo en especial Un toque mágico Se puede decir Aquí en nuestros alimentos Que preparamos aquí Son ingenios propios De la casa Así es Nos estaba comentando El capitán Que pues entre todos Preparan todo esto Cada uno aporta Una idea A cada uno De los platillos Claro que sí Haga de cuenta Que nos sentamos A debatir en la mesa Ahí platicamos Las cosas Los ingenios Que queremos sacar A la venta Y ya un poquito De su parte de él Un poquito de nosotros Que le ponemos Que le quitamos Y pues realmente Así vamos sacando Nuestros platillos Para la venta Al público Oiga don Julio Pero me imagino Que debe haber Un platillo en especial Que a usted le gusta Más elaborar O más comer ¿Cuál sería? Pues aquí tenemos En especial Tenemos dos Tres cositas En especial Tenemos una Cazuelita de mariscos Que se llama Cazuela siete mares Se prepara Con Pues que le puedo decir Este Materias primas De aquí De la casa Cazuelita de barro Mantequilla Todo O sea Está deliciosa La verdad Se la recomendaría El día que llegaran A venir Y pues de ahí Como eso Hay dos o tres Cositas más Que de igual forma Se le puede Preguntar directamente Al capitán A ver que es Que es lo que más Le recomiendo Pues que se plantó Adrián De todo lo que estás viendo Híjole Pues todo yo Creo que ahorita Lo que vamos a ir directamente Creo que es a la paella Que es a mí De las cosas que más me gustan Y pues no sé Vamos a probar aquí Todas las especialidades Lo que tenemos allá Son chiles rellenos ¿Verdad? De queso Son chiles rellenos De mariscos En salsa de tomate Y bueno Ahorita no les podemos Ofrecer nada de especialidades ¿Por qué? Porque pues Tenemos el buffet Del día de hoy Pero igual Todo esto es especialísimo Y riquísimo La verdad De hecho muy recomendable Para todas las familias Cuando vayan pasando aquí Por Pedro Escobedo Pues muy fácil De muy fácil acceso Aquí Aquí lo encontramos Inmediatamente Claro Y pues Pueden llegar Hasta mejor Llegan Se sientan Se sirven rapidísimo Y pues a deleitarse Para aquellos amigos Que a lo mejor Quieren ir a Querétaro A pasar el fin de semana Bueno O sea Antes pasen por aquí A la mesa del capitán A comer muy rico Y ya después Se van directo A Querétaro Así es Les queda totalmente De paso Pero pues No de paso Se van a quitar el hambre Sino que van a venir Directamente Y de verdad Una vez que vengan aquí Van a volver Seguramente Es un lugar De mucha tradición Aquí en Pedro Escobedo Es Si no es el más importante De los más importantes De los más reconocidos Y pues como nos lo dice aquí Julio Pues Su toque de calidad Y su toque especial No se toque mágico Que se lo van a encontrar aquí Es el mágico Que nos mencionó Así es Aquí en la mesa Del capitán Un tip para todas las señoras Que nos están viendo Así de cocina Que usted diga En la cocina de mariscos No fallaría Híjole Pues que Que le puedo decir Este Simplemente que Mejor que vengan a tomar Unas pequeñas clases Aquí con nosotros Y aquí este Para no No estar este Diciéndoles aquí Todo Mejor que vengan directamente Cuando gusten Y están las puertas abiertas Para todos ustedes A lo que gusten Gracias Ya lo oyeron Vénganse por acá Y no tomen la clase Mejor coman aquí Más a gusto Sí, mejor cuando vengan aquí Que se vengan a A disfrutar ¿No? Ya después quizás Ya después de deleitarse Con esta comida Ya quizás tomen La clase Ya pasan Platican con Julio Les pasa la receta Y pues a ver También agua señores ¿Qué tal? Que les gusta mucho La cocina de Julio Ya no se van a ir a querer De aquí las señoras Aquí van a estar todos los días Y bueno Pues ¿Qué te parece Alejandra? Si ahora sí pasamos A la mesa del capitán Ah, pero aquí No, es que antes Tenemos que presentarles Al capitán De este restaurante ¿Quién es? El propietario del restaurante La mesa El capitán Ha llegado el capitán De esta mesa Oiga Como decía Aquí Julio Lo de los platillos Es una Meramente Son creatividades propias De casa Como dijo él Aquí Su servidor A veces Se le prende El coco Y sacamos platillos Que consideramos Que pueden ser funcionales Lo consensamos Con ellos Es base Del resultado Que hemos tenido Un éxito Oiga Entonces ¿A usted le gusta Todo esto del arte culinario De la cocina? ¿Desde cuándo le nació el gusto por esto? Mira Yo Tengo 32 años en la gastronomía Mi escuela mayor Con todo orgullo Lo puedo decir La mansión En sus tiempos Mansión Galindo Capitanía Galindo Jurica Y Déjame mencionarte Que los 6 años de experiencia Con el CEO Burrus Como gobernador La asistencia personal Y alimentos De la cual aprendí muchísimo Me rosé con mucha gente De la que aprendí Y mira Hemos aplicado esto Yo de independiente De mariscos Llevo 18 años 18 Pero realmente Toda una carrera Y toda una experiencia Y pues solamente Van a venir aquí A encontrar A esta personalidad Que es el capitán Y pues sus platillos Ahorita nos mencionaba Que los platillos de la casa Realmente uno se siente aquí Como en casa Mejor que en casa diría yo Sí, mejor atendidos Mejor atendidos que en casa Además, ¿sabes qué? Nos recibe de una manera Muy agradable Muy amena De verdad Que a uno le da muchas ganas De quedarse aquí Como lo dijiste Y a uno va a querer Estar aquí todos los días Y a uno va a querer